Te vas a ganar una lana si bailas la nueva rola de los ADN, ¿va? Ahí va el nuevo cumbión, racita, échale mi Johnson. Eso, eso. De razón ahí está su premio, pero esos pasos que se aventó, te la rifaste, carnal. A ver, ¿qué vas a hacer con tu premio? Los voy a ahorrar. Prepárense porque ya va a salir la rola de los ADN. ¡Eso! Razona, le vamos a enseñar aquí al buen Ramón del siguiente cumbión de los ADN, a ver qué opina. Esa pena va a salir ahorita, ¿eh? Al borrasar. Acuérdense, 29 de junio sale ese cumbión, raza, en todas las plataformas. A ver, ponle sopa ahí, Johnson. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué la quitas, mami? ¡Eh, Johnson! Digo, ¿quieres una madrina o qué? Oye, Ramón, ¿qué opinas de ese rolón? Está bueno. ¿Sí? Quisiera poder pararme para bailarlo. ¡Ah, la vencero! Ahí está, dos cinturón para Ramón, porque se la rifó con esa frase, ya me motivé más. Ya está, Ramón. Sale, nos vemos. Aquí está mi compa. El Doriloco. Estamos con el Doriloco y va a bailar el siguiente cumbión de los ADN y si lo baila chido, se va a ganar una feria. ¡Ánimo, raza! ¡Vámonos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Enséñame a bailar! Así se bailan esas. Venga, venga. Ven, 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 ven a lo que ya leo. ¡Esa! ¡Esa! ¡Eh! ¡Ey! Así que ven, 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 ven. ¡Rimadísimo! ¡Rimadísimo! ¿Qué opinas de la rola? Está buenísima. ¿Está buena? ¡No sé verbero! ¡Órale, ya está! Esperenla, Raza. 29 de junio otra vez, para que se lo graben en la memoria. ¡Ánimo! Le vamos a enseñar el nuevo rolón de los ADN que apenas va a salir. Y si baila chido, le vamos a dar una lana, ¿va? ¡Órale! ¡Está sacando bailarina! ¡Eso, raza! ¡Eso! ¡Eso! ¡Solo! ¡Abajo! 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 ¡Sí que ven, ven, ven! ¡Sale! ¡Sale! ¡Eso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Se la volaron chaciela! ¡Eso! ¡Eso! ¡Doscientón y doscientón! ¡Se la volaron! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Woo! ¿Qué opinan de la rola? ¿Así les gustó? ¡No! 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 ¡Buen ambiente! ¡Genial! ¡Ajale! ¿Qué rollo razona? Les vamos a enseñar el nuevo cumbión de los ADN y vamos a ver cómo lo bailan, así que ¡Vámonos! ¡A la vez! ¡Ah! ¡Este es invitado especial! ¡Se metió! ¡Se metió! ¡Ajo! ¡Abajo! ¡Uuuh! ¡Ajala! ¡Ajala! ¡Eso, loco! ¡Ciego! ¡Ciego! ¡De acá se encuentran igual porque es chopilón! En esta zona aquí les vamos a enseñar la rola de los ADN, este nuevo cumbión, vamos a ver qué tal bailan y si bailan chido, se ganan una lana, ¿ok? ¿Cómo se llaman? Pati Max Natalia Jimena Ok, venga, échale huevo, se ve que sí traen la cumbia en la sangre ¡Ajala! Ven, 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 ¡Ajala! Así se la rifaron, vamos a darle su premio, sí me impresionaron, no me esperaba eso, la verdad, bueno raza, les vamos a dar aquí una buena lana, ahí ya se lo reparten cada una, ¿qué van a hacer con su premio? Ahorrar, 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 se van a ganar una lana si bailan el nuevo cumbión de los ADN, ¿va? Échale huevo con Tokio Ven, 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 enseñame a bailar ¡Ajala! Ya agarraron pareja, huevo, ven, agarraron Eso, raza, vamos a darle su premio, sí se la super rifaron, ¿a qué opinan de la nueva rola? Está chida, está chida, sí, sí está como para bailar Eso, no es porque les dimos dinero, sí les gustó Un paso pa'lante, un paso pa' atrás, un paso pa' un lado y te pongo a bailar ¡Ey, razona! Queremos avisarles que este 29 de junio se estrena nuestro nuevo cumbión Enséñame a bailar Para que preguarden la rola aquí abajito, raza, y estén preparados para bailar esos cumbiones Como ya saben, pórtense bien y bye Los ADN, la, 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 los ADN, la, 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 los ADN